Bien, seguimos en Agro y Algo Más, lo prometido, bueno, dos protagonistas que ha tenido este año 2021 de lujo, Agro y Algo Más, no sólo el programa, sino también el Congreso, que anunciamos ahí que en agosto vamos a estar nuevamente en la segunda edición, y dije que íbamos a hablar de clima y que íbamos a hablar de agronomía. Y los saludo a los dos, porque van a aparecer en pantalla ahora, en estos momentos, el señor Leonardo Benedictis y el señor Eduardo Faría. ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo anda? Hola, 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 ¿cómo va Marcelo? Hola Eduardo, ¿cómo va? Muy buen día para todos. Hola Edu, todo el querido, ¿cómo anda? ¿Cómo estás Marcelo? Muy buenas tardes. Leo, un gusto charlar un rato con vos y con Marcelo, y bueno, vamos a ver si entre todos charlamos un poco y dejamos algún mensajito. Bien, le voy a pedir al director que me levante un poquito el retorno, simplemente para escucharlos mejor, y preguntarle si le parece bien, primero voy a empezar con un panorama en cada uno, y empiezo con Leo para ver qué nos depara de aquí a fin de año, la última semana que nos vamos a estar viendo en este año 2021, y qué nos deja para la continuidad, porque pareciera que en estos últimos días, Leo, la niña, esta famosa niña, se fue reafirmando en todo lado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. La verdad que un panorama mucho más negativo. Por suerte veníamos con un buen noviembre y con una primera parte de diciembre que más o menos la fue llevando, pero bueno, llegó este tramo de diciembre que se caracterizó por presentar primero elevadas temperaturas, muy elevadas temperaturas, y las precipitaciones que son muy puntuales, muy erráticas, prácticamente ausentes. Si lo miramos en términos generales, tenemos que decir que son prácticamente nulas. Después hubo algunos eventos, pero fueron todos muy puntuales, muy aislados, y especialmente remitidos hacia el oeste, la provincia de Córdoba, su oeste cordobés, que fue la única zona que presentó algún evento un poquito más significativo. Pero realmente un panorama muy negativo en este último tramo de diciembre, y es algo de lo que veníamos hablando, ¿no? Este evento la niña ya bien afirmado y que espera hacernos compañía durante el mes de enero, fundamentalmente. Así que la situación no es para nada positiva. Más allá de los vaivenes que tiene el evento la niña, porque recordemos que no es ausencia total de lluvias, pero que hace que la actividad de precipitaciones sea mucho más esporádica, mucho más errática, mucho más aislada, y bueno, por eso ya estamos sufriendo las consecuencias y las vamos a seguir sufriendo por lo menos, por lo menos, un mes más. Bien, y ese mes más, y el panorama que me comentaba Eduardo, creo que ayer hablábamos, recorriendo los campos, indica de que vamos a estar complicados, Edu, agronómicamente hablando. Yo te diría, Marcelo, que lo que acaba de escribir Leo tiene que ver absolutamente, va directamente proporcional a lo que estamos viendo en el campo. En el campo estamos viendo esta situación de altísimas temperaturas, que creo que hoy por hoy, a pesar de que el agua es un faltante importante, diciembre para Marco Juárez es el mes más llovedor del año, para Marco Juárez diciembre es un mes promedio histórico de INTA de 120, 130 milímetros, y imaginate que hasta el momento tenemos campos que han llovido solamente 8 milímetros hasta el momento, y por lo que veo va a terminar el mes de esta manera, y campos que han llevado, ha llovido un poco más, ha llovido 60, 55, 50, que bueno, ahí tiene que ver muchísimo toda esta situación del estrés de temperatura, que obviamente lo atempera muchísimo, pero bueno, los cultivos están resistiendo, nosotros estamos viendo dos situaciones diferentes, una que tiene que ver con la climática, que inclusive la podemos dividir en Marco Juárez, como si yo podría marcar tres franjas, para los que conocen, bueno, vos Leo no conocés la zona, pero de la ruta de 9 para el norte, la situación está un poco más complicada, de Marco Juárez más o menos a unos 15, 20 kilómetros al sur, hay una franja que está mejor, y ahí se lograron algunas precipitaciones un poquito más importantes, esta de 40, 50, que fueron en dos lluvias, y ya para el lado de Enriville la cosa se complica de una manera importante, los cultivos están resistiendo, y ahí otra, lo dividiría también, aparte de estas tres franjas, dentro de estas tres franjas tenés ambientes con napa, que se están marcando de una manera importante, zonas donde no llovió, donde el cultivo a pesar de que se ve estresado, con alguna situación de pérdidas de hojas basales, lavando los barrenos, veíamos con Agustín, que al metro de profundidad, en estas zonas con napa, hay un ascenso capilar, en donde ves que los maíces que ya tienen raíces que superan ampliamente el metro de profundidad, algunos llegan a dos metros, obviamente, por la fecha de siembra, bueno, en esas situaciones, por más que no llovió, ayudados por el tipo de suelo y por la napa, la característica que muestran los lotes, ya sea de soja de primera como maíz, realmente están medianamente bien. Ahora, las situaciones en donde no está la napa, donde no existe esta capilaridad, la situación realmente, en algunos casos, hay maíces que ya perdieron entre cuatro y cinco hojas basales, se ven ruedas de soja en algunas situaciones donde no hay napa, en donde ya hay pérdida de plantas, te diría, porque la pérdida de hojas basales sobre soja de primera, que hoy por hoy está en R1, en estado reproductivo, que ya entró en tan enfloración, la verdad, la verdad, la situación es bastante difícil, y bueno, la veo complicada para llegar a este frente, que seguramente va a hablar Leo la próxima semana. Claro, a ver, Leo, habló Eduardo de estrés de temperatura, cosa que no habíamos hablado hasta ahora, en el sentido de que siempre acostumbramos a hablar del estrés hídrico y del perfil de humedad. ¿Ese estrés de temperatura va a seguir castigando los cultivos en nuestra zona? ¿Hasta cuándo tendremos estas elevadísimas temperaturas? Bueno, así a este nivel extremo, tenemos que hablar de por lo menos unos 10 días más. Obviamente que va a haber oscilación, vamos a tener momentos en donde la temperatura va a presentar un respiro, digamos, una situación en donde va a haber un descenso térmico, pero en general el promedio de tener temperaturas por encima de los niveles medios, y así con valores bastante elevados, por lo menos lo vamos a tener hasta casi, te diría, llegando al final de la primera quincena del mes de enero, con lo cual estamos hablando de unos 20 días más con características de calor, de calor. Momentos extremos es más tirando a la primera parte del mes de enero, pero después la segunda semana de la primera quincena, estoy haciendo medio lío con las fechas, pero si analizamos, dividimos la quincena en primera semana y segunda semana, la primera semana estaría un poco más resentida con este tema del calor, y después la segunda semana empezaría a aflojar un poco, pero realmente algo que no veníamos hablando demasiado, que era el tema de la temperatura, que venía siendo bastante benévola a lo largo de toda la primavera, bueno, ahora recordamos la última semana de octubre, que fue la única semana de calor intenso que habíamos tenido, y ahora, a final de año, los últimos siete días, se nos cortó con todo. Lo tenemos, se nos corta de vez en cuando la señal con Leo, a ver, Leo, si está... ¿Estamos? Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Me decías que esa primera quincena, esa última semana, ahí se cortó un poquito, ¿qué iba a pasar en la segunda semana? Exactamente, sí, que en la segunda semana de la primera quincena podríamos tener una situación un poquito más floja de las temperaturas, pero, insisto, si analizamos cantidad de días, tenemos por lo menos unos 10, 12 días todavía de temperaturas extremas, con algún descenso temporario, con algún chaparrón salvador momentáneo, y nada más, porque después el resto se mantiene con características muy, muy pobres, y con algo que dijo Eduardo, esto de tener eventos de lluvia que son muy erráticos en el área, tenemos quizás un chaparrón de 50, 60 milímetros, pero que se da en un lote, en dos lotes, después hacemos 500 metros, 1000 metros, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y la diferencia es abismal, tenemos grandes diferencias de lluvia, y bueno, entre eso y las altas temperaturas, hace que el promedio general, obviamente que presente una evaporación muy grande y un déficit hídrico realmente importante. Eduardo, el daño que causan las grandes, o el estrés de temperatura, ¿es tan grande y tan problemático como el estrés hídrico, o se complementa? ¿Cómo es ese calor? ¿Cómo afecta a los cultivos? Y lo que pasa es que hay un complemento que es muy fuerte, porque, a ver, si nosotros tendríamos un perfil con agua, como podemos observar, en alguna zona de Marcos Juárez, donde llovió apenas 60, vos imagínate, Marcelo, diciembre es un mes de 120, tenemos zonas en donde llovió 60 milímetros, y en esos lugares, con efecto de napa, y no hay ninguna, no se observa ninguna pérdida de hoja, por ejemplo, ningún síntoma de estrés hídrico en el cultivo de maíz, que está en un momento clave, en un momento fundamental, definiendo rendimiento, y bueno, y te corres 10, 15, 20 kilómetros, o a pocos metros donde no hay napa, para no ser tan exagerado, y la situación es completamente diferente, ahí el estrés térmico se marca muchísimo, porque la demanda atmosférica es muy fuerte, con respecto a la oferta que le puede generar el suelo, con respecto al agua, porque, digamos que la planta, la gran defensa para estas reverendas temperaturas, es consumir agua a través de sus sistemas radiculares, y cuando obviamente eso no ocurre, bueno, estos dos fenómenos realmente provocan daños que son importantes, vos imaginate que el cultivo de maíz entró, como decía Leo, en noviembre, tuvimos un noviembre que superó el promedio histórico, tuvimos un noviembre excelente, en donde teníamos lluvia cada 7, 10 días, y realmente entró en el periodo de floración, estoy hablando de los maíces de primera, en condiciones, te diría, ideales, con noches frescas, con temperaturas normales, para lo que era el mes de noviembre, con una buena radiación, por lo tanto el cultivo venía con todos los chiches, digamos, pero bueno, después de la floración, que se dio más o menos en promedio el 15 de diciembre, para los maíces sembrados a mediados de septiembre, bueno, ahí empezó a complicarse, inclusive cuando vos revisás las espigas de esos maíces, que hoy en algunos casos están mostrando, estoy hablando de las situaciones de estrés, que ya perdieron sus primeras 4 o 5 hojas basales, que estoy hablando de casi un metro de altura, que ya no tiene más hojas el maíz, y en algunos sectores busca ir más para arriba el problema del estrés, tenemos marcados los granos de las espigas con un número potencial de granos, bueno, ahora lo que va a ocurrir seguramente es abortar los granos que están en la punta de las espigas, porque la situación amerita para que ocurra esta situación, que realmente día a día cambia, vos imaginate que yo casualmente, el jueves pasado estuve revisando el mismo lote que revisé ayer, y realmente el cambio que tuvo del jueves a los 4 o 5 días fue abismal, si realmente se llega a dar la situación que Leo plantea, que vamos a tener 10 días más con estas temperaturas, bueno, la verdad, la verdad, me tengo que poner pesimista, porque la situación en esos campos va a ser complicada, y a pocos metros, con campos, con napa, con algo de lluvia, prácticamente no se observan ningún problema de pérdida de potencial, y con respecto a la soja, una cosa similar, Marcelo, la soja encima, y esto lo alerta a los productores para que hagan los monitores correspondientes con su profesional de confianza, están siendo atacadas por las plagas que atacan cuando están las altas temperaturas, y el problema del estrés hídrico también, que es la granuela roja y el trips, que bueno, que ya estamos viendo que hay presencia en los lotes, y bueno, ya hoy ya estuvimos empezando a hacer las recomendaciones para hacer las aplicaciones esta noche mismo, porque hay situaciones que realmente, si encima de la situación de estrés, tenemos un ataque de insectos, realmente la cosa se complica, y bueno, y eso hay que frenarlo urgente para no complicar más la situación. Apelo al poder de síntesis de ambos, y le pregunto primero a Leo, si la primera quincena de enero, y la segunda de enero también, tiene un panorama complicado para los productores en cuanto a la presencia firme de la niña. Sí, 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 en realidad sí, todavía enero va a seguir firme, lo que sí nos puede ayudar mucho es esto de tener estos eventos aislados, puntuales, que son erráticos, que terminan beneficiando a unos muy pocos, pero bueno, la recurrencia de este tipo de situaciones puede ir empujando de a poco la situación, pero enero todavía va a ser un mes complicado, y te diría que febrero recién vamos a empezar a ver algunos repuntes, pero muy, muy aislados, porque la situación del evento La Niña hasta marzo se mantendría, y recién ahí empezaría a disiparse el fenómeno, y con eso acompañando un poco la lluvia, pero la verdad que enero es un mes realmente bastante complicado. Eduardo, ¿hay algo para hacer en cuanto a los consejos que se le dan a los productores, más allá de lo que dijiste con respecto al ataque de enfermedades que tenga que ver con el tratamiento que hay que hacerle al cultivo con ese panorama que nos acaba de decir Leo? Normalmente, Marcelo, cuando vamos al campo los técnicos, lo que hacemos es estar mirando enfermedades, plagas y malezas. Te tenés que olvidar de las malezas, te tenés que olvidar de las enfermedades, porque realmente la situación no la va a complicar, pero hay que mirar los insectos, que ese es el problema a batir, y no tenemos que dejar tocar una hoja con ningún tipo de insecto, porque realmente la situación es complicada, y no podemos dejar que una adversidad aún complique el problema. Pero si vos me permitís, dejame hacer una pregunta a Leo y espero que me la conteste, ya la escuché, pero Leo, decime la verdad, el Atlántico no va a jugar un poquito en estos 15 días, porque ya veo que la niña allá en el Ecuador no la va a cambiar, la temperatura no va a cambiar, pero... Tal cual, bueno, en realidad es un poco tenerle el optimismo de que el Atlántico haga algún aporte, el tema es que no estamos teniendo circulación favorable al ingreso de humedad, el Atlántico está predispuesto a aportar humedad, porque está más cálido, está con buena temperatura, la corriente de Brasil está bastante intensificada, y eso es positivo, el tema es que no estamos teniendo aporte de viento del este, sino que más bien norte, noroeste, eso es lo que estamos teniendo, por eso las elevadas temperaturas, y no hay ese aporte, ese plus de humedad que puede llegar a venir del Atlántico, esto solo se daría si empezamos a tener un poquito más de viento este, y ahí, bueno, sí, estaríamos todos muy felices porque ayudaría a que genere algunas precipitaciones y un poquito más generalizada, no al nivel de lo que tuvimos en noviembre, pero sí un poquito más importantes. Lamentablemente, eso en el corto plazo no se ve demasiado, por lo menos para nuestra región. Bien, les digo, ojalá se dé lo del viento del este, que le haga caso a mi abuela Teresa que decía, viento del este, lluvia como peste, y que el Atlántico, aguante el Atlántico, con esto nos despedimos de la nota, me parece que hay que alentarlo al Atlántico, a ver qué carajo hace con esta lluvia. Bueno, chicos, ha sido realmente un placer para Agro y Algo Más en este último contacto del 2021. Agro y Algo Más es un programa que se toma apenas 10 días de vacaciones, ya se está agarrando la cabeza de Benedicti porque a donde esté lo agarro, en la playa, donde sea. A Faría me va a costar un poquito más porque, bueno, sí, de alguna manera lo vamos a encontrar, pero ha sido un placer contarlos a ustedes tanto en el programa como columnistas permanentes, así como también en lo que tiene que ver el congreso que hemos realizado y que ya saben tiene fecha la segunda edición, así que abrazo enorme. La promesa de que el año que viene le preparamos una escenografía a Faría, igual que a Leo, Leo sale ahí muy bien, muy identificado, pero a Eduardo le vamos a preparar una el año que viene. Abrazo enorme a los dos. Primero a Leo, chau querido, un abrazo. Abrazo grande Marcelo, un abrazo Eduardo, felicidades y bueno, nos reencontramos el año que viene. Un abrazo grande. Edu, querido, abrazo enorme. Bueno, bueno, muchas gracias Marcelo, bueno, y dejame despedirme deseándole a todos que tengan un muy, muy buen año, que esta pandemia afloje, que es otro gran problema que nos pega a todos muy cerca, pero bueno, un abrazo para vos, para Leo, para todos los televidentes de la Televisión de la Región Nacional de Mar, que son muchos y bueno, que tengan un gran año el 22, que realmente lo necesitamos todos. Señores, ha sido un lujazo para nosotros y bueno, y lo despedimos a los dos y ya nos metemos en la última parte del programa del día de hoy con la destacada materia de industria, si le parece bien al señor director, ya nos metemos a todo ritmo con la destacada industria que como siempre llega de la mano de Metalúrgica Rapachani en el año de su cumpleaños número 30.